Hello my friends, a todos bienvenidos a un tutorial Yo normalmente no hago un tutorial en mi canal Bueno, la verdad no recuerdo si he hecho algún tutorial o no Pero pues, si no, yo creo que esta sería la primera vez que hago un tutorial Y pues chicos, hoy vengo con Animal Crossing New Horizons Probablemente mucha gente tenga el mismo problema que yo Y de hecho le acabo de ver una solución A lo que ha estado pasando últimamente Hoy es domingo 5 de abril Si se preguntan por qué es de noche, ustedes sigan el rollo Aquí el caso es que estamos en la temporada de Pascua Y pues obviamente con la entrada del nuevo mes Pues empezaron a salir nuevos insectos, nuevos objetos y bla 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 Pero hay un insecto en particular Sí, que de hecho está aquí Esta, la chincha acuática gigante Chicos, es un problema enorme con este insecto Porque para la gente que ya, me imagino que ya habrán visto otros tutoriales Del tema de andar con, de cómo conseguir un montón de tarántulas Para poder conseguir una buena cantidad de dinero Este insecto te quita, bueno, más bien te complica un poco más el farmear las tarántulas ¿Por qué? Porque este insecto aparece en el agua Únicamente en el agua Entonces, no es tan difícil de identificar Lo vas a ver de repente Ahí está una, por ejemplo Y como bien sabe, bueno, para la gente que no sabe Este, no puedes encontrar tarántulas si hay otros insectos merodeando por ahí Tienes que o espantarlos o atraparlos y luego liberarlos Entonces el problema con este insecto es que No hay una forma de ahuyentarlo No hay una forma de asustarlo No que yo sepa Entonces lo que yo les recomiendo es Este, irlas atrapando Y quedártelas No, no importa que Que estén ocupando espacio Al final de cuentas cuando aparezca una tarántula Te va a decir de que Oye, pues tienes tu inventario lleno Necesitas soltar algo Pues empiezas a soltar estos bichos Y así ya tienes espacio para ir acumulando las tarántulas que quieres Que es como yo le he estado haciendo últimamente Y al parecer es la, la única manera De poder, pues ir acumulándote las tarántulas Entonces, por ejemplo Aquí como pueden ver No está apareciendo ninguna Ninguna de estos, eh De estas chinches raras Aquí hay una, mira, mira más Cómo molestan, en serio Aparecen muchísimo Más que cualquier mariposa, en serio Aparecen muchísimo Entonces, como les digo Esa sería la solución para este problema Que vendría siendo el tema de Mira, ya, por fin Por fin empiezan a salir las tarántulas Como pueden ver Este, el deshacernos de esas chinches de esa manera Es la mejor, es la única manera O el único método que le logro ver Igual podemos, este, atraparlas y liberarlas al momento No pasa nada Pero yo creo que esa es la Podría ser la manera más Cómoda y sencilla Para poder, eh Encontrarnos con las tarántulas Porque si no, este Hacer que aparezcan tarántulas Con estos bichos, en serio Que son una molestia, en serio Son una molestia Aparecen Muy, muy frecuente Y no vale Lo peor del caso Es que no vale nada Y no vale nada Es el peor insecto Yo creo Del juego Bueno Yo creo que entra En la categoría De los peores insectos Entonces Eso chicos Como pueden ver Por fin me salió una tarántula No salen tan frecuente No sé si eso tenga que ver Con la actualización Espero que no Porque quiero decir Que Nintendo ya se dio cuenta Del farmeo de las tarántulas Y por favor no Es muy complicado Bueno, para mí En lo personal Se me ha hecho muy muy complicado Farmear Este Algunos Algunos objetos O algunas Frutas O lo que sea Para poder conseguir dinero En este juego Para mí se me ha hecho Un poco complicado Y la mejor solución Sería el de las tarántulas Pero con este Como odio a estos bichos En serio Como los odio Entonces Pues eso chicos Yo creo que esta sería La única solución O por lo menos La manera más Rápida y sencilla De poder Quitar estos bichos De la isla De las islas Cuando vas De viaje Por cierto Bueno No menciono muchos detalles Porque esto ya es Algo que mucha gente ya sabe Hay millones de tutoriales Y mira nomás Mira nomás Si es la solución Si es la solución Si está funcionando Que bueno Que bueno que funciona Me alegra que lo pude demostrar Me alegra que mi teoría Haya salido bien Porque Para la gente que me sigue Sabrá que no me salen La mayoría de las cosas Que yo quiero hacer Y ahora que me salió Por fin me salió Estoy viendo que si puedo Empezar a farmear Aquí Este Las tarántulas Así que Algo me huele Me huele a casita nueva Me huele Me huele a pisito En la playa Manu Así que Viendo que está funcionando Viendo que esta Es una muy buena solución Están apareciendo Mucho más frecuente Las tarántulas Ya por fin Yo supongo Que esta es la Mejor manera Chicos De De Lograr Mira nomás Mira nomás Que hermoso Si está funcionando Como les digo Esta yo creo que Es la mejor manera De De encontrarse Con las tarántulas Y deshacerse De los malditos bichos Como les digo Si se llega a llenar El inventario De tarántulas No se preocupen Cuando Atrapen una tarántula Y les digan Oye pues ya necesitas Hacer espacio en tu inventario Porque ya no te cabe nada Pues empiezas a liberar A las malditas chinches Y ya te vas quedando Con las tarántulas Que es lo que quieres Entonces pues Eso chicos Les dejo este Este consejillo De un video Bastante cortito Pero igual quería Poner esto En YouTube Porque les juro Que estuve buscando Sugerencias Tutoriales Y todo en YouTube Y no había nada No he encontrado A un solo YouTuber Que se anime A hacer un tutorial Como estos Y no se por qué Vas a ganar vistas Hay gente que Tiene mejores vistas Que yo Puedes ganar Miles de vistas Con esto ¿Por qué no has hecho Un tutorial de esto? ¿Por qué no has hecho Esta sugerencia? Y de hecho hace poco Creo que En una página Llamada Nintenderos Por fin publicaron De que este bicho Este No es cosa De la actualización O sea no es cosa De tu juego No es cosa De tomar la suerte No Es que este bicho Con la actualización Con el nuevo mes Es el más enfadoso De todos Aparece muy frecuentemente Y le está arruinando Muchas Muchos farmeos Y muchas cosas A otros jugadores Entonces Como les digo Esta Yo considero Que es la mejor solución Y está funcionando Porque me están saliendo Tarántulas Porque antes No me salían Malditas tarántulas Y ahorita Si me están saliendo De hecho ahorita No me está saliendo ninguna Pero tengo miedo De que Hay que tener mucho cuidado Cuando vayas caminando Por la isla Porque si te puede salir Una de repente Y Si te encuentras La tarántula corriendo Tú también tienes que salir corriendo Así que Pues Ahora me están Ahora me están quedando mal Las tarántulas No he visto ningún bicho De las chinches Así que Supongo que En cualquier momento Me ha salido una tarantula Espera ¿Esto es una chinche? Ah mira Pinche cucarachón Pinche cucarachón Pues eso Desháganse de las chinches Vayanlas guardando Y luego las liberan Pero eso chicos Mira 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 A la fundación De Spiderman Se lo voy a mandar Pues eso chicos Aquí les dejo Este consejillo Tutorial No sé como lo quieran tomar Espero que les funcione También a ustedes Que puedan Liberarse de la maldición De las chinches Y Ojalá acabe pronto Esta maldición O que Nintendo Haga algo al respecto Porque En serio Una invasión de chinches No es bonito No es para nada bonito Incluso Este Para la gente Que Que se centra mucho En estos insectos A veces Se desconcentre Y Y no le pone atención A los materiales Que debe llevar Como por ejemplo Las herramientas Las redes Las hachas Y todo eso Y no terminan Por capturar nada Porque O les falta material O no pueden atrapar Estos insectos Y es un caos total Así que Les dejo esto Espero que les funcione Díganme si sí Si no Pues lo siento Por lo menos Traté de hacer mi intento Y pues nada chicos Espero que les haya servido Este tutorial Mira nomás Mira nomás Es que ya me está saliendo Ya me está saliendo Que hervorado Espero que les sirva Mucho este tutorial Si hay alguna otra falla O si encuentran Algún otro detalle Que podría afectar Díganme Para seguir haciendo experimentos Con esto Porque a mí Me está gustando este juego Estoy pegándole un vicio increíble Y eso chicos Muchas gracias por haber visto Ya como les dije Si encuentran alguna otra falla Háganmelo saber Para ir buscando Una posible solución Y nos vemos A la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós Gracias por ver el video